Esta es la forma correcta de usar la chía para quemar la grasa acumulada en el cuerpo. Todos los días las mujeres absorbemos cualquier truco que se presente para mejorar nuestra apariencia, desde el cabello hasta las uñas pasando por la piel, todo es importante para mantenernos atractivas y sentirnos bien. Además de una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras y obviamente actividad física acorde a nuestras posibilidades, podemos incluir algunos otros recursos que brinda la naturaleza. Este batido a base de limón y semillas de chía te ayudará a quemar esa grasa que está sobrando en tu zona de abdomen, glúteos y piernas. Cada uno de ellos por separado cuenta con múltiples beneficios para la salud, pero unidos forman un potente antídoto contra la grasa acumulada. El limón se utiliza con fines medicinales desde hace muchísimo tiempo ayudando con resfríos, bronquitis, dolores de garganta y al mismo tiempo contribuyendo a limpiar el hígado, desechando toxinas nocivas. La chía es un poderoso antioxidante que ayuda a eliminar desechos y aporta fibra que es la encargada de nutrir el aparato digestivo y combatir el estreñimiento. Toma nota de la preparación. Litro y medio de agua. Una cucharada de miel. Jugo de un limón. Una cucharada de semillas de chía. Hidratar las semillas de chía en agua para estimular la fibra. Al cabo de una hora, licuar las semillas de chía con el agua y el jugo de limón. Y ya está listo para consumir. Beber este batido en ayunas. Un vaso por día y notarás resultados sorprendentes. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!